Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX, los habíamos anunciado, están aquí para charlar con nosotros. Uno nació en Colombia, el otro en Valcarce, son parte integrante del elenco de la Jábola de las Locas, que está haciendo temporada aquí en el Candilejas, en Villa Carlos Paz. Nando José, Fran e Izaguirre están aquí con nosotros, chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bienvenido, bienvenido. Hola, qué lindo. Ah, yo decía mucho que no hablaba. Hola, hola. Bueno, ¿cómo están viviendo esta temporada? Cuéntame un poquito. Bien, bien. Sí, es una temporada nueva creo que para la mayoría de las aulas, pero linda porque ha sido muy confortable poder reintegrarnos nuevamente como elenco, como para seguir toda la temporada. Veníamos de una temporada completa en Buenos Aires. Vos habías estado en Buenos Aires, claro. Exactamente. Y haber hecho la gira como que también nos frenaba un poco, pero volver a empezar todo, otra vez, todos los días, es como que metés más las pilas, más las ganas. Así que nada, muy feliz, muy feliz. Sí, en Nueva York, por ejemplo, me sumé acá a Carlos Paz y está bueno también, digo, para uno como elenco que ya viene trabajándose un montón en la obra, que tenga como un refresh de elenco, de lugar, de cambiar de sitio y eso también le da como otra energía y se siente. Yo que entré hace poquito realmente veo una energía hermosa en todo elenco, en todo el equipo, así que eso está bueno para arrancar, que recién arrancamos. ¿Cómo es eso de entrar en una obra que ya está y ser nuevo? Y creo que es la primera vez que me pasó en el infantil de Steffi, Zipolitakis, que me metí también a la mitad, pero es una de las primeras veces que me pasa y uno también por ahí entra a cubrir el papel de alguien que ya estaba, de un personaje que ya fue creado para alguien, por así decir. Pero yo creo que lo más importante es el elenco, en primer parte cómo respondieron ante eso, la responsabilidad de uno también de ponerse las pilas y tener que estudiarlo aparte. Yo, por ejemplo, tengo a Jero, que es mi novio que está también en la obra, así que él me dio una mano desde su lugar y tanto Nito como Cecilia en producción y como cabezas de compañía también me dieron una mano muy grande, así que me sentí desde el Vamos, desde que entré, me sentí contenido, que eso también está bueno. ¿Vos el año pasado habías estado en Siddhartha, en Carlos Paz? El año pasado estuve... ¿Vos hiciste Buenos Aires y...? Hice Siddhartha, Buenos Aires y Siddhartha, Carlos Paz. O sea que yo te vi en las dos versiones. En las dos versiones, ah, mira, sí, hacía el del hijo de Carini y de Facu. Claro, a mí, debo decir ahora, lo puedo decir, me gustó más la versión de Buenos Aires. De Buenos Aires, otra cosa, ¿no? Más seria, digamos. Y lo que pasa es que yo creo que también lo que tiene Carlos Paz, como toda obra de verano, siempre se le trata de buscar como una segunda vuelta, eso fue lo que quiso apostar la productora y Flavio. Es lógico. De que también a mí acá me sacaron un montón de cosas, porque justo mi personaje prácticamente entraba, se moría Karina y yo lloraba, era medio así. Entonces como que, viste, la gente acá, me aburría, entonces meter al Flaco Pailos a tirar cierto chiste, a alguno le gustó más y a otro menos, yo también soy partícipe que me gustó más de Buenos Aires. Sí, a mí me pareció maravillosa la versión de Buenos Aires. Pero me divertí mucho también. Igual no es que estuviera mal esta, pero bueno, me gustaba más la otra. Bueno, cuéntenme un poquito cada uno su historia. Nando, vos sos colombiano, ¿cómo llegás a la Argentina? Hace siete años he trabajado en una cadena hotelera en Colombia, en la isla de Barú. Ajá. Pero bueno, hacía ya dos años que trabajaba para esta línea hotelera y era como el momento de decir, voy a hacer un cambio en mi vida y decidí en Argentina. ¿Y qué hacías ahí en la...? Trabajaba como bailarín y hacíamos parte de la animación durante el día. En la noche hacíamos los espectáculos y en el día animación. Era más bailarín que animador, pero siempre, de vez en cuando, hacíamos animación. Y tengo una amiga, hace ya diez años que vive en Buenos Aires, de Colombia también, de mi pueblo, y que venía como tirándome siempre... ¿De dónde sos? ¿De qué pueblo? De Córdoba. En realidad mi departamento se llama Córdoba, a ustedes le dicen provincia, allá es departamento, y mi capital, Montería. Soy de un pueblito cerca de Montería que se llama Cerete. O sea, ¿de Córdoba a Córdoba? De Córdoba a Córdoba, sí, sí, muy loco. Y bueno, me vine de Colombia por ella, por el impulso de ella, que me decía que acá el teatro y todo eso es mucho más visible que en Colombia. Obviamente poder laburar del teatro en Colombia no es tan fácil. Y llegar acá y tener muchas expectativas con todo lo que era el teatro para mí fue increíble. De hecho llegué y por suerte empecé a hacer Temporada de Mar de Plata con Bruno García en un espectáculo muy lindo que era un homenaje a Fran y Laisa. Y fue fantástico. Y después hicimos Alma Negra también, una versión de Bruno García que estuvo nominada a los premios allá en Estrella de Mar, que fue genial. O sea, llegué y ese verano empecé así y me recibió muy bien. Y ahí empecé. Así que esa fue mi llegada a la Argentina. ¿Cuando viste la Avenida Corrientes qué te pasó? Cuando vi la Avenida Corrientes me pasó algo muy gracioso que siempre lo cuento. Cuando Flavio hizo la audición para... ¿Majatman? No, para Extravaganza. Que fue en el Broadway justo donde debuté con La Jaula. Fui a hacer ese casting ahí y me pidieron que me quedara en Buenos Aires. Ya yo estaba viviendo, estaba radicado prácticamente hacia residencia en Mar de Plata desde que llegué. Y había pasado un año exactamente, un año y piquito de haber estado acá. Y fui a hacer la audición al Broadway y me dijeron que me quedara en Buenos Aires, que le gustaba mucho lo que yo hacía. Pero que yo me tenía que mantener solo, viste. Y era como que me dio mucho miedo en ese momento, como abandonar lo que ya había pisado fuerte en Mar de Plata por algo nuevo. Lo que pasa es que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Como la boca de León, viste. De haberlo sabido como en su momento, capaz que me hubiese animado. Pero bueno, todo se da por algo, ¿no? Obviamente. Y volví a Mar de Plata, desistí de esa idea y después de seis años y pico... Volviste ahí. Volví al Broadway a encabezar un personaje maravilloso como es Jacob en La Jaula de las Locas. Y más feliz no puedo estar porque sinceramente me ha traído momentos increíbles en mi vida. Así que feliz con eso. Y vos, Fran, desde Valcarce, ¿cómo...? Yo me fui de Valcarce a Mar del Plata. Yo soy valcar... En realidad soy marplatense porque no había hospital en mi pueblo y no estuve para ir a Mar del Plata. Pero... Pero todos los medios de Valcarce dicen el Valcarcense. Sí, no, no. Hoy aprendí como se dice el Valcarcense. Sí, 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 muy bien. Sí, no, yo se lo llevo en la sangre y amo mi ciudad, si no me matan. Nada, pero amo. Y me fui a Mar del Plata. Yo en realidad estudié licenciatura en Biología Molecular. What? O sea, imagíname a mí de guardapolvo metido en un laboratorio. Y terapia ocupacional. Y terapia ocupacional, muy bien, sí. Y estudié eso y se dio el casting en su momento de Soniendo por Cantar. El programa conducía a Judica y decía, dale. Y una amiga me mandó tipo... No, ni pedo, le digo, voy a ir al casting. No, dale, dale. No, no. ¿Sabés qué canto, tipo? La ducha me da vergüenza. No, dale, dale. Fui y quedé. Pasé. O sea, estuve en el programa. Fui semifinalista y todo el tejé. Y ahí... O sea, Valeria Lynch fue la que me dio una beca para estudiar con ella. Y fue como la que me impulsó como mi primera maestra a decir, dale pichón, vení a Nimate. Y después Ricky Pacquist. Estuve todo el año en Mar del Plata. Y de ahí me fui a estudiar con Ricky Pacquist, que fue quien me becó. Y estuve estudiando muchos años con él allá en Capital. Pero también lo mismo que Nando, cuando llegué tipo a Capital era como... Y eso que yo vivo a cuatro cuadras del obelisco, era como... Llegué y te daba un toque de miedo al principio. Y eso es una ciudad muy grande. Pero aparte la avenida corriente en cuanto a espectáculo es comparable con Nueva York, con Londres. Y no sé si hay alguna otra capital del mundo que sea comparable. Sí, 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 no, sin duda. Y yo creo que también hoy en día la oportunidad de hacer, digo, musicales nacionales, un montón y millones y hermosos. Pero también hay un montón de musicales, como es la Call of Fall, hoy en día la Jaula de las Locas, de tanto prestigio. Pero de musicales de afuera, que estén de repente en nuestra calle, Corrientes, de allá de Capital, está buenísimo. Y también tener la oportunidad de traerla en veranos y llevarla a otros lados, es fabuloso. Es fantástico. ¿Siempre quisieron dedicarse a esto? En mi caso, sí. Desde chico me gustó mucho siempre cantar. Pero tuve un tema ahí con un profe. Ay, odio eso. ¿En serio? ¿Ahora sí? ¿Sabe que se lo junté? ¿Qué pasó? No, que quise participar en un evento del colegio y le llevé un tema que quería cantar, justo de Cristian Castro, y me dijo como que no, que no lo podía hacer y que no lo iba a poder cantar nunca, más o menos así. Y desde ahí como que me tiró para atrás. Y no me enfoque en eso, pero mi hermana es bailarina y se dedicó muchos años a bailar antes de dedicarse a su familia. Y la veía siempre a ella, entonces era como que siempre fui detrás de lo que ella hacía. Y a los cinco años ingresé a la escuela de danza en mi pueblo y ahí empecé. Y bueno, ahí fui metiéndole para adelante. Y nada, me formé. A los 17 años me fui a la capital en Colombia, en Bogotá. Estuve cinco años estudiando danzas latinoamericanas y fue una experiencia única porque era todo folclor, ¿no? Pero me formaba de una manera increíble porque era todo muy práctico. Si bien teníamos mucha teoría, pero en el ballet folclórico tenés que practicar y ser parte del ballet directamente. Entonces era como que aprendías muy rápido todo y por suerte también pude conocer toda Colombia gracias a esa formación. Así que desde siempre, siempre me enfoqué y me gustó muchísimo. Y yo, no, yo prácticamente todo lo contrario. O sea, sí era medio artista siempre, pero sí cantaba. Porque en realidad soy más cantante, es como mi rol principal. Después robo un poco, me hago esta mariconeada de bailo, pero... Y en su momento sí cantaba con mis amigos, pero no me iba a poner a cantar serio a las tres de la mañana en una previa. Entonces era como que me gustaba, pero nunca, por eso mismo me metí en carrera universitaria. Pero hace cinco o seis años en realidad que estoy en esto nomás y siento que sí, que en estos cinco o seis años tuve la oportunidad de poder hacer un montón de cosas, de aprender y estudiar también. Entonces como que siento que hace mucho tiempo lo llevo. ¿Y por qué biología? Porque, o sea, en realidad tengo como mi otro lado que me gusta toda la naturaleza, toda esa parte. Digo, no había una imposición familiar de... No, no, nada que ver. No, al principio costó un poco cuando cante en la fiesta nacional del automovilismo de un montón de mi ciudad y demás. Y al principio era como más un hobby. Mi mamá también siempre se iba a cantar un desfile o cosas así. Era más tipo, sí, pero mi nene estudia terapia ocupacional, sí, pero mi nene... Siempre era como, hasta que llegó un momento en el que, no, mirá, me quiero dedicar. Porque por ahí uno lo que siempre le dice a los chicos y a un montón de gente que por ahí no se anima a soñar, es porque también le tiene miedo, viste, que el arte es como medio difícil. Sí, sí, aparte a veces no hay ayuda de la familia. Sí, la familia, también el entorno en el que te manejas, ¿no? Porque en mi caso también me pasaba que, creo que nos pasa a la mayoría de los artistas, es que te ven como un hobby lo que haces. Ah, no, pero esto lo haces porque te gusta. Pero después, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a trabajar? Viste, no, yo trabajo de esto porque en realidad esto es lo que hago, lo que es hacer y me gusta lo que hago. Y acá va a te llevar mucho fuego a eso. Sí, aparte, claro. Y ni hablar, perdón, cuando te toca un hijo de puta que te dice no podés cantar. Sí. No se puede decir a esta hora eso. Que si ahora encima te llegue a ver en la jaula se va a querer matar porque es una maravilla lo que hace Nando en la jaula. Hay una frase que después te la van a contar, lo que diría Maradona. Siempre insistimos en este programa que la gente tiene que hacer lo que le gusta, lo que le da placer. Y después, obviamente, si ganás mucha plata, mejor todavía, ¿no? Pero es más probable que ganes plata con lo que te gusta que con lo que no te gusta. Sin duda. Y a veces ganás plata con lo que no te gusta y no te da satisfacción. No, es que a veces también hay que saber que nuestra profesión, a veces vas a ganar más, a veces vas a ganar menos, a veces vas a hacer más y a veces vas a hacer menos. Creo que a veces, y hoy en día también pasa en muchos pibes cuando arrancan o pibas, es como que quieren que la fama, que el videíto de YouTube, de la coja. Claro, hay una... Toda la pavada, que es como una fantasía media extraña. Yo creo que lo que tenés que entender yo, un momento en el que entendí la brecha en el que va a haber momentos en los que voy a tener más y en los que voy a tener menos. Pero si uno ama lo que hace, va a amar a lo que haga y creo que... Aparte en Latinoamérica, digo, ¿qué carrera te garantiza nada? Yo leí el otro día y decía, cambiar de país en Latinoamérica es como cambiar de camarote en el Titanic. Entonces, es una cosa. Acá hay que hacer lo que a uno le gusta. Y insistimos tanto en este programa, en esta cuestión. Aparte que no hay nada seguro que te pueda dar la felicidad que en realidad tu corazón quieras hacer. Puedes ser un médico exitoso, pero si no sos feliz con lo que estás haciendo en tu carrera... Puedes estar repleto de guita y si eso no te da felicidad, ¿qué haces? Nosotros somos felices, afortunadamente y gracias a Dios trabajamos de lo que nos gusta. Como dice Fran, bien o mal, a veces ganamos más, a veces ganamos menos, pero somos felices. Creo que a los dos nos pasa lo mismo y es eso. Que la felicidad va de la mano de esta carrera que es maravillosa, que la tenés que construir, que cuesta mucho construirla, pero que a lo largo, cuando te esfuerzas y lo puedes lograr, es fantástico. Como nos está pasando en estos momentos con La Jaula, que a mí en lo particular me conecta terriblemente por el mensaje maravilloso que La Jaula en sí da con todo su proyecto encima. O sea, es un ícono mundial, es una obra de muchos años que ha sido un éxito en todo el mundo y estar dentro de ese éxito y que acá haya sido un éxito también es fantástico. Entonces, imagínate, eso es la gloria directamente. O sea, después de esto, ya está. ¿Qué más esperas? O sea, obviamente que esperamos muchas cosas mejores y que van a venir cosas mejores, pero es muy lindo el mismo que estamos haciendo. Es una obra maravillosa. Si bien no es la misma, yo soy un poquito más grande que ustedes, bastante más grande, y tuve la oportunidad de ver en Buenos Aires a Tato Ores y a Carlos Pachevale haciendo. Era otra versión. Era otra cosa distinta. Siempre aclara a Maxi Cardassi, que le mando un saludo. Un beso grande. Esta es la comedia musical, ¿no? Pero acá también estuvo en el 2000, por acá, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, que lo hizo Miguel Anja Rodríguez hace 10 años. Ah, sí. 2010, creo que fue en 2010. Sí, hace 10 años se hizo acá también con Carlos Pachevale. Claro, con Miguel Anja Rodríguez. Porque a mí alguien me dijo, ojalá que se ganen todos los premios que nosotros nos ganamos en el 2010. Y yo te... porque se ganaba el Dioro. El Dioro, la jaula de las locas, 2010 ganaron acá. Pero vos, después lo voy a chequear. Y te mete presión. Bueno, bueno, pará, lo vamos a sacar. Algo nos vamos a llevar. Algo, al menos. Bueno, cuéntenle a la gente qué es la jaula de las locas, cuál es el personaje de cada uno de ustedes. Vos estuviste en las dos versiones, ¿no? En Buenos Aires. En Buenos Aires, en la gira, y acá en Carlos Paz. Jacob es mi personaje, es el mucamo de esta obra maravillosa. Es un personaje muy histriónico, un personaje que conlleva una comicidad y una complicidad con Raúl todo el tiempo. que, nada, anoche decía justo en la rueda de prensa, después de la función, que es un aprendizaje diario. Todos los días aprendo, en cada función aprendo algo nuevo. Y eso me tiene totalmente conmocionado y todo el tiempo a seguir aprendiendo y a ir con muchas pilas a la función, ¿no? Pero bueno, Jacob es así. Jacob es un mucamo con el mayor de los respetos para también mis ancestros negros, que es como el negro que corresponde, alegre, fantochero, jocoso, todo el tiempo buscando como esa complicidad cómica con Raúl y con Nito, que lo apadrinaron desde que tiene uso de razón, por así decirlo, porque también hay un trasfondo detrás de este Jacob que se va de su casa y lo adoptan estos dos personajes y lo hacen crecer en este medio artístico. Y con la vuelta que le da Cecilia Milone de ponerlo a bailar, de ponerlo a cantar, porque realmente en la obra Jacob no hace todo lo que hago yo en el libreto, ¿no? Y hacerlo fue fantástico. La dirección que le dio Cecilia es maravillosa y yo lo disfruto todo el tiempo. Así que nada, la gente tiene que venir a conocerlo porque se van a divertir, se van a enamorar, la van a gozar muchísimo. Así que nada, es una invitación para todos, los que vienen a Villa Carlos Paz y los que viven en Villa Carlos Paz a que vengan a ver y conocer a Jacob en la Jaula de las Locas. ¿Y tú y yo? Yo soy Tiffany, una de las bailarinas, una de las cayel de la Calle of All, de la Jaula de las Locas, que la comanda Sassá, Raúl y Bononito. Y también en ese sentido, para mí de por sí hacer el personaje de una mujer es un desafío muy grande. En primer lugar porque venía de hacer cosas totalmente distintas. De repente hace dos años protagonizó un musical de los Green Day, que era rock punk, donde era un pibe punk de los suburbios, drogadicto, cantando rock. Y ahora de repente que me encuentre en este lugar, más allá de que también desde mi identidad sexual hace poco tuve la oportunidad de poder contarlo. Cuando todavía sin saber que iba a ser la jaula, tuve la oportunidad de poder llevar a mis papás verla, el mensaje del soy lo que soy yo. Hoy es el día en el que escucho a Raúl cantar ese tema y me toca la piel. Te dice la piel. Porque realmente lo que dice y el mensaje que deja es maravilloso. Y poderme encontrar con ese otro lado que por ahí, de repente, digo, a nivel personal, ¿no? También con lo artístico como que me ayudó un montón. Y hoy en día me siento orgulloso de hacer este papel porque aprendí a atravesar un montón de miedos que por ahí tenía con esto de ser femenino, ¿no? Y realmente está bueno que en mí como persona despierte eso. Y que la gente ve también que este mensaje que da es para todos, para todas, para todos, como dicen ahora, está buenísimo. Así que es un desafío muy grande para mí, artístico, jugar, un poco hacer una bailarina, una cayel en este lugar que comanda, bueno, Jacob como mucamo y todo. Y toda esta gente que realmente estoy aprendiendo un montón y está muy bueno y me divierte. Me divierte muchísimo. Que es lo que el otro día le decía a Tripa, Germán Trippel, que está justo haciendo temporada. Ayer estuvo volando acá, ayer estuvo, ayer estuvo, ayer estuvo, ayer estuvo, ayer estuvo. Ah, sí, me mandó una foto maxi. Sí, 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 estuvo. Él era mi, éramos los dos protagonistas y me dice, boludo, está, claro, le digo, mirá, le muestro las gunas y se cae de risa porque digo, de repente uno no se imagina los papeles que puede encontrar. Claro. Y hoy en día hacer esto me re divierte, está bueno jugar. ¿Y qué pasó cuando contaste en tu familia, soy esto? Yo sé lo que soy. Tú soy lo que soy. No, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener unos padres que me acompañaron, por ahí cuesta un poco también, costó y sigue costando por cosas, pero tuve la oportunidad, yo a mi viejo se lo conté la temporada pasada, laburando acá, porque charlando con Mirta Wombs, fue tipo una noche que tomando un vino me dijo, dale, o sea, no vas a amar a los demás y no te amas a vos mismo. O sea, haciendo Siddhartha. Haciendo Siddhartha y fue medio como un despertar también y justo cae este año hacerla, así que fue como un abrir y realmente sí, tuve la oportunidad de que dentro de todo me acompañaron, sí, pero también un montón de miedos, un vive grande. ¿Y cómo está la sociedad con respecto a eso? Porque hay una palabra que tiene muy buena prensa y a mí me parece horrible, que es tolerancia. Hay un util que es tolerable, intolerable. Lo que tiene que ver es respeto. Por el que el otro sea como se le cante el forro de la palabra. Lo que pasa es que a veces cuesta, y yo, mira, me pasó en marzo, abril de este año cuando me fui a Mar de Plata con Jero, que está también en la obra, que hubo una noche que me largué a llorar saliendo de un boliche y le digo, loco, es la primera vez en mi vida que me siento como discriminado, porque claro, como yo nunca lo había asumido ni nunca lo había vivido, como lo quise vivir, de repente me largo a llorar y le digo, claro, pero loco, nunca, nunca sentí. ¿Qué te había pasado? Nada, salgo de un boliche y unos pibes que iban de la mano, entonces íbamos de la mano y nos revolveron una botella y a la cuadra dos camioneros gritando, eh, puto, alguna cosa así que nunca me había pasado porque por ahí yo nunca lo había podido vivir como quería. Y de repente digo, loco, esa sociedad que por ahí yo ocultaba, pero no veía, ahora la estoy viendo y digo, wow, sí, es, 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 por ahí estamos, sí, yo creo que de repente se despertó un poco y hoy en día, pero igualmente sigue estando esto de el machismo y la discriminación hacia lo que uno quiere ser o cómo quiere ser, que es una cagada, pero bueno, que de a poco creo que vamos despertando, pero que creo que ya es hora de despertar y que cada uno sea lo que sea, como dice esta obra. Obviamente, obviamente. ¿Y cómo lo vives vos en tu caso? Eh, yo siempre he sido muy, muy de frente en la vida, eh, desde los 17 años asumí mi sexualidad con una hija, eh, que tuve a mis 17 años, tengo una hija de 16 años, voy a cumplir 17 años este año. Mirá, mirá. Eh, ahí delato que tengo 32 años, voy a cumplir 23. Y la verdad que tuve un apoyo incondicional de mis viejos, eh, mi viejo es director técnico de fútbol, así que me imaginé que me iba a colgar de fútbol con él y fue todo un tema por el pueblo, viste, porque el pueblo sí siempre, en cada lugar de cada mundo, los pueblos siempre van a ser pueblos, o sea, les cuesta mucho crecer exactamente con este tipo de, de, de vida, ¿no?, que cada quien elige. Eh, pero a mí me pasa un poco que es el hecho también, como vos lo decís, que no es la tolerancia, es el respeto, ¿no? Tolerancia es horrible. Exactamente. Es el respeto, pero no solamente... Vos vivís como se te canta y listo. Pero no solamente el respeto a que la, la, que la persona decida hacer con su sexo o con su vida sensual lo que quiera, sino también el respeto al que por ahí está un poco más gordo, al que está flaco, al que está rubio, al que está negro, porque también pasa por el racismo, pasa un montón de cosas. O sea, que es una cuestión de, de la cabeza de cada quien, ¿viste?, y que el, y que a la gente le cuesta llegar, llegar a entender todos esos conceptos de que cada uno es diferente. Porque cada cual es diferente, por más de que hayan dos rubios que tengan ojos azules, pero son diferentes, o sea, por más que tengan ojos azules, pero son diferentes. Y así pasa con, con la vida de nosotros, o sea, el, 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 no vas por la vida diciendo soy heterosexual. Entonces, ¿por qué tienes que estar diciendo soy homosexual? Obviamente. ¿Entiendes? O sea, yo voy por la vida haciendo lo que soy. Siempre traté de ser lo mismo, obviamente con el respeto que todo el mundo lo merece, pero yo también lo infundo. Entonces, hay, hay, hay un tema, ¿viste?, que hay que, 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 que trabajar. Pero yo creo, como dice Frank, que lo trabaja desde uno mismo. Cuando uno mismo se acepta, dice el tema Raúl, ¿no? No soy lo que soy, ¿por qué tengo que ocultar lo que soy? Entonces, si yo no oculto lo que soy, la gente me va a entender. Y no hay que dar excusas. Y no hay que dar excusas a nadie. Obviamente. Y notaste diferencias en, que charlaría dos horas con ustedes, pero se tienen que ir a cambiar. Tengo que ir a hacernos Minecraft. El Minecraft que duramos. Pero notaste diferencias en cuanto a Colombia y Argentina, en ese sentido. Bueno, justo ayer, antes de ayer, hablaba con Ceci del tema, porque a ella le gusta mucho ver series y cosas, como para ir instruyéndose de un montón de cosas, por lo que me dijo. Y me contaba de, de la serie de Betty la Fea, colombiana, donde hay una negra, que es divina. Sí. Y me decía, sentía como que hay un poco de, de, de discriminación incluso en Colombia. Y yo le dije, sí, es verdad, hay mucha discriminación al negro en Colombia, aún. Y eso que Colombia, no te voy a decir que el 50% somos negros, pero hay una población negra bastante grande en Colombia. En la parte del Pacífico y en la parte del Atlántico. Tenemos las dos costas y las dos costas están minadas. Todos somos negros ahí. Y... Cosa, perdón, que no pasa en la Argentina porque fueron diezmados en la guerra. Exactamente. Se los mandó como carne de cañón a los negros en su momento, hay que decirlo. Y me pasó hace siete años que vine, cuando llegué a Mar de Plata, que me miraban mucho. Pero no sentía la mirada de rechazo, de discriminación. Ah, mira. Sino por ahí más que, de admirar, capaz que, no sé... De extrañeza, de nada. Exactamente, de eso. Y por ahí capaz que uno, uno de artista, tiene esa cosa de que le gusta, por ahí que lo vea. Y por ahí se produce. A mí me gusta estar todo el tiempo por ahí, como dice mi pareja, que me vive cagando a pedo. A vos te gusta llamar la atención, me dice. ¿Es de la gente también? Me gusta llamar la atención, es la verdad. ¿Es de la gente? La camisa, que no hay nada que ver, hace otra cosa totalmente diferente. Tiene una empresa totalmente diferente a lo artístico. Y yo le digo, sí, pero es verdad, a mí me gusta llamar la atención, que ve el pelo, que la camisa, que el pantalón roto, esto. Y lo hago para que me vean, claro que lo hago. Claro, pero bien. Entonces, lo sentí más de ese lado. Cosa que no me pasaba en Colombia. En Colombia me vestía, o ponele, hacía algo que yo creía que me veía artísticamente bien. Y te miraban feo. Y me miraban feo, sí. Sí, sí, es verdad. Ojalá, en algún momento, no tengamos ni que hablar de estos temas. No, ojalá, sí, sí. Ojalá que no. Pero está bueno, de repente, viste, cuando uno tiene la oportunidad y también cuando el laburo que uno está haciendo tiene que ver con eso, viste, de repente poder tocar ciertos temas. Porque, nada, está bueno también. Está bueno estos espacios que te brindan, que la gente por ahí que está escuchando, que está viendo, que escuche y que analice las cosas que uno va diciendo y que va contando de su vida. Porque no es que te estamos contando la vida de alguien, no, te la estamos dando en carta propia. Entonces está bueno eso. Yo sí me digo que si te molesta la homosexualidad, charlarlo en terapia. Algo no estás resolviendo. Algo no tenés resuelto. Si te molesta, ¿cómo es el otro? ¿No? Esta cuestión. Pero bueno. Chicos, hagamos la invitación para la jaula. Dale. Bueno, invitamos, obviamente, acá con Nando, a la jaula de las locas, en el Teatro Candilejas I, en la sala grande del Candilejas. Estamos de martes a domingos, a las 22 horas, con Raúl Labien y Tuartaza, Cecilia Milona. Sí, Milona. Cecilia Milone. Juan Martaza, Nando José Lenco, Jero, yo, bueno, bailarines, Mariela, todos. La verdad que es hermoso el equipo. Los invitamos. Es una comedia para toda la familia. Sí, para toda la familia quiero destacar que tenemos la presencia dentro de la jaula de Ariel Pastocci, que es un coreógrafo excelentísimo. Excelentísimo, de los mujeres, que también es marplatense, como casi la mayoría de todos los integrantes de la jaula, que está siendo, después de muchos años, otra vez en las tablas como bailarín, y que es un placer, sinceramente es un orgullo, para mí, después de estos siete años, empezar a conocer la gente del medio artístico, estar laburando con sus coreografías y de la mano de él. Así que es un placer, como dice Fran, más con Cecilia Milone, Nito Ortaza y Raúl Lave, que son unos maestros en el teatro y en la vida, así que no se pueden perder y no pueden distraerse de este placer en verlos actuar a ellos. Y más a Raúl, un personaje de mujer como lo está haciendo, que es fantástico. Extraordinario. Chicos, mucha mierda para esta temporada y para la vida, en general. Gracias. Gracias por la invitación y nos vemos pronto. Dale, cuando quieran. Gracias a todos. Fran Aizaguirre, Hernando José, dos de los integrantes de la jaula de las locas, que está haciendo temporada aquí en Villa Carlos Paz, uno de los éxitos de este 2020, estuvieron charlando aquí con nosotros en 168 horas radio.